Buenas tardes. La comunidad autónoma de Andalucía ha registrado hoy altas temperaturas. Localidades como, por ejemplo, el Granado, en la provincia de Huelva, han llegado a alcanzar hasta este momento 40 grados y medio. Pero no ha sido el único lugar donde hoy han tenido temperaturas sofocantes. Por ejemplo, Andújar, en Jaén, ha llegado a 39 y medio. Aquí, donde nosotros estamos, en Morón de la Frontera, han alcanzado los 39, igual que en Sevilla, capital, que se han quedado por encima de los 38. Y es que, como vemos, los vecinos lo han tratado de sofocar este calor con abanico en mano, bebiendo agua fresca y no saliendo a las calles hasta esta hora. Para mañana hay activo un aviso amarillo en la campiña de Sevilla, también en la campiña de Córdoba y en el Valle del Guadalquivir, en la provincia de Jaén, por temperaturas que pueden alcanzar los 38 grados.